Bueno, hoy voy a hacer una sopa paraguaya. Yo jamás estuve en Paraguay. Lo hago por ir viendo videos y sacando las conclusiones de cómo fui haciendo y variando, porque hay muchas variaciones, o sea, todo tiene los mismos ingredientes, pero cambian las cantidades o cambia el tipo de queso, así que bueno, fui probando y esta es la que a mí me gusta. Yo soy muy así, o sea, a mí me gusta ser a mi estilo. Pero bueno, les comento qué es lo que lleva y cómo la vamos a hacer. Primero y principal, bueno, esta es la harina, digamos que le dicen harina paraguaya. Acá hay 600 gramos. La harina de maíz, no es la harina, no es la polenta, ojo con eso. La harina de maíz y la harina paraguaya. Lleva un poquito de, yo le pongo, no todos le ponen, un poquito de arroyal, de polvo de hornear. Lleva cebolla, más o menos acá hay medio kilo de cebolla, son tres cebollas grandes. Las cebollas van salteadas, no van doradas, se cocinan, se saltean. Yo la hago en manteca y cuando están transparentes, que ya están cocidas, ahí la usamos. Que yo la hago con 100 gramos de manteca, la salteo. Después echo todo junto, la manteca con todo. Llevo 5 huevos, medio litro de leche y 50 centímetros cúbicos de aceite. Yo lo que vi en algunos casos es, o le ponen 100 de aceite o le ponen 150 de manteca. Entonces yo lo que hice fue cocinar, lo que voy a hacer es cocinar la cebolla con la manteca, echarle la manteca esta también y el aceite. Y no sé si les dije, el queso. El queso que lleva la sopa paraguaya es un queso especial, que es un queso paraguayo. Yo no, obviamente no lo conseguí y ahora en cuarentena menos. Yo lo hago con un queso fresco. Trato de buscar algún queso salado, que sea medio saladito. Bueno, este es el estilo. Por ahí compro queso fresco para comer. Y si es muy salado, lo frizo y lo dejo para hacer esto. De queso hay más o menos 500 gramos. Bueno, lo que voy a pasar a hacer ahora, y después les muestro cómo queda, voy a cocinar la manteca, la cebolla con la manteca. Les muestro cómo se está cocinando la cebolla. Acá, con la manteca. Se va cocinando despacio porque no se tienen que dorar. A mí no me gusta. Está cortada a media juliana, digamos. Traté de cortarlas así de este estilo. Ni en cuadradito, ni en julianas grande. Entonces así. ¿Ven cómo está cortada? Pero bueno. Así que la dejamos cocinar. Después les muestro cuando la saco, cómo tienen que quedar. Si le quieren agregar un poco de sal para que suden un poquito, se lo pueden agregar. Yo no le agrego porque el queso es muy salado y yo, bueno, yo no como sal. Entonces, en mi casa no se come con sal, entonces no le agrego. Pero le pueden agregar acá en este momento sal para que afloje un poquito más la cebolla. Bueno, ya acá tenemos la cebolla. Ya está cocida. Yo les voy a empezar a explicar cómo, qué voy a ir batiendo acá. Porque si lo prendo no me van a escuchar. Los huevos. En realidad ponemos casi todo junto. El aceite. La leche. Menos la cebolla y el queso. Ponemos todo, todo, todo. Y ponemos... Muy bien. Ahora vamos a empezar... Ah, falta... La cucharadita. Y le ponemos a esto... Una cucharadita... De... Polvo de hornear. Bueno, yo voy a empezar a batir esto. Voy a ponerlo despacio para que no me huele todo. Y empezamos a batir. Bueno, lo batimos bien. Y cuando terminamos de batir, les muestro cómo les agregamos las demás cosas. Ya está batido. Así quedó. Bueno, ahí le vamos a poner... A ver si puedo con una mano sola, porque estoy sola. Y me cuesta. No lo hago con la mano. El queso. Todo el queso. Le ponemos la cebolla. Toda la cebolla. Perdón por la imagen. Como se lo tengo que mostrar. Pero estoy sola. Y cuesta con una mano. Bueno, ahora lo batimos, lo revolvemos bien todo esto. Y lo condimentamos. Les muestro qué condimentos le vamos a poner. Acá le puse pimienta y un puñado grandecito de queso rallado. Lo que vamos a hacer ahora es... Yo tengo esta bandeja, que es una bandeja viejita, pero sé que me entra bien acá. Por eso voy a usar esta. La vamos a poner a hidratar. O ponerle manteca. O algún aerosol, aceite de aerosol, lo que sea. Yo uso aceite de aerosol mucho. Lo pasamos acá. Y... Bueno, y le muestro, antes de mandarnos al horno, cómo queda acá la bandeja. Así queda la bandeja. Espero que no crezca mucho, porque tengo que verlo que se vuelque. Pero ahora esto va al horno. Después les digo bien el tiempo de horno. Y... El horno fuerte va. Pero después les explico bien. Así sale el horno. Yo lo estoy cortando en cuadraditos. Lo estoy poniendo en un tupper. Así se ve. Con el queso y la cebolla. Quedan doraditos arriba. Porque aparte, antes de ponerlo al horno, le puse queso rallado. Yo los pongo en el tupper. Y después se come frío. Bueno, yo abajo les dejo la receta. Abajo del video. Les dejo escritos los ingredientes. Espero que les guste. Gracias. 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 Gracias.